Y bueno, al fin nos podemos encontrar a través de la virtualidad, poder charlar un rato en nuestro programa. Jackie Herrera, Romina Otarola, Mariano Mota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jackie, en realidad vos fuiste un poco la gestora, la impulsora, la que me contagió a mí de ganas de poder dar esta buena noticia. Que hay un grupo que da noticias positivas, tanto en el papel como en la virtualidad. Y yo decía que esto es también una forma de mirar la vida, ¿o no? Sí, totalmente. Gracias por la invitación. Y bueno, te llamó la atención una noticia positiva, que por ahí eso muchas veces se contagia y para bien. Así que nada, esta idea fue más que nada de Mariano Mota ya hace un par de años. Y que bueno, nos atrapó a Romina y a mí para compartir noticias positivas de la región, compartir emprendimientos, compartir ideas buenas y distintas o proyectos que por ahí ayudan a mucha gente y que por ahí, entre tanta mala noticia que hay en los medios ahora, no se destacan tanto y por eso mismo se llama destacar el periódico. Bien. Romina Otarola, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Esta forma de hacer periodismo también es muy particular porque es otra actitud, ¿no es cierto? Hay un montón de noticias que generalmente llaman más la atención porque son negativas y sin embargo esforzarse por hacer, por llamar la atención de una noticia que tenga algo positivo, ¿es más difícil o no, Romina? Hola, buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda la audiencia del canal 24-7. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo soy periodista deportiva, soy la periodista deportiva del grupo. Y la verdad que también fue un gran desafío comenzar a trabajar en este periódico, pero la verdad que muy satisfecha con la labor que hacemos. Y también buscar noticias positivas dentro del deporte. O sea, tenemos muchas, pero también tenés que saber bien qué vas a destacar. Y bueno, fue un desafío, pero ya llevamos tres años que venimos haciendo un gran trabajo todo el equipo de destacar. Bueno, Mariano, todo indica que vos fuiste quien comenzó con esta idea, a plasmarla. Contame cuál fue la primera intención y cómo ha sido este recorrido de tres años, qué evaluación estás haciendo de este periódico de destacar. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y un honor estar en tu programa. Bueno, esta idea empezó hace tres años. Empezó con todo lo contrario a lo que es hoy en día el periódico. Porque en realidad yo soy como emprendedor serial, me gusta hacer de todo. Y cuando empecé a emprender me equivoqué y me fue muy mal. Quedé en quiebra, quiebra, deuda. Y estaba emprendiendo un medio de comunicación muy distinto a este, donde me equivoqué muchísimo. Y después, con todo lo aprendido, ahí surgió el periódico de destacar, que era la idea de poder mostrar lo bueno, dar una misión, un objetivo al emprendimiento. Así surgió este periódico, que la idea es generar un impacto social en lo que es Neuquén y en el mundo, porque mostramos noticias positivas regionales y todo lo que es global también. Empezamos largando el impreso, 10.000 ejemplares gratuitos para la gente. Nos volcamos de lleno a lo digital, más ahora con el tema de la pandemia. Claro. Pero bueno, es muy difícil. Yo le doy todo el crédito a Jack y a Romy. Faltaron algunos integrantes del equipo que no pudieron estar presentes. Aprovecho, perdón, aprovecho a saludar a Diego, a Alejandro, que son los programadores. A Luciana, que es la community manager del equipo. Pero bueno, el crédito de las noticias positivas realmente lo tiene Jack y lo tiene Romy, porque es muy difícil, es muy difícil encontrar noticias buenas y muy difícil hacer crecer el periódico desde lo bueno, porque estamos acostumbrados en compartir lo malo, lo que se viraliza muy fácilmente. Y lo bueno es más complicado, así que tenemos una labor ahí que estamos traccionando. Pero venimos muy bien, venimos muy bien. Así que te agradezco nuevamente por la invitación a tu programa. Mariano, bueno, como vos decías, la pandemia nos empujó a la virtualidad. La virtualidad hoy forma parte de nuestra vida cotidiana en todas las edades. Por allí ustedes que son más jóvenes ya tenían mayor gimnasia con la virtualidad. Pero el resto de la población, bueno, nos sentimos empujados a utilizarla sí o sí. Y esto ha sido un gran beneficio para los medios audiovisuales. En el caso de ustedes, a través de la página, supongo que habrá crecido mucho la cantidad de visitas, la difusión, etc. Exactamente. Tuvimos un boom en lo que es en la mitad de la pandemia, más o menos. Aproximadamente hace unos cuatro meses las visitas empezaron a explotar en el sitio web. Y eso nos permitió avanzar un poquito más en las redes sociales. En Instagram, que salimos como periódico a destacar, o en Facebook. Hacemos entrevistas en vivo ahora, cuando antes era todo noticias escritas, redactadas, ¿no? Ahora hacemos algo un poco más audiovisual y tenemos muchas visitas, así que estamos muy contentos con eso. Pero sigue siendo, más allá de que, como bien decís, al tener la ventaja por ahí de estar más conectados con internet, con los dispositivos, no se nos hizo tan difícil entrar en lo digital, pero sigue siendo difícil traccionar las noticias buenas. Por eso queremos invitar a todo el público a que lea noticias buenas y las comparta, porque eso genera el impacto y eso genera el cambio que nosotros estamos buscando. Pero sí, al principio, es más, mirá, te cuento, al principio nosotros, uno de los errores que yo cometí y me hago cargo, es que empezamos primero con el impreso y no teníamos casi nada en el digital. Y cuando quisimos hacer la conversión digital, dimos un salto así muy innovador y metimos realidad aumentada en el papel. Enclamos tecnología con Facebook y empezamos a tener un diario que cobra vida. Eso fue una locura. Eso lo hicimos antes de la pandemia. Bueno, después la pandemia nos apagó el impreso porque, imagínate, repartir el periódico era casi un sistema de propagación del virus. Así que, bueno, lo cortamos eso y nos volcamos de lleno a lo digital. Así que es una lucha diaria. Jackie, le vamos a dar un poquito la palabra y el micrófono a Jackie. Hoy por hoy, a través de las redes, de Instagram, de Facebook, etc., de Twitter, toda la gente tiene la posibilidad de informar, de dar a conocer su opinión, de opinar, pero me parece que hay una responsabilidad diferente en quien ejerce la profesión del periodismo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se publica en las redes y lo que ustedes publican en destacar? Bueno, creo que, como siguiendo la línea de la profesión, creo que se mantienen algunos criterios, como, por ejemplo, por ahí nos llegan capturas de algo positivo, entonces tratamos de buscar a la persona, a ver si es la responsable de estar a cargo de ese proyecto, como fue, bueno, la última bicicleta, a mí me llegó una captura y había un teléfono, entonces fui y pregunté a ver si se estaba llevando adelante esa campaña, si se estaba haciendo la colecta de juguetes. Y también los criterios son los mismos, de que sean relevantes, de que aporten a la sociedad, de que informen, como un poquito de todo, entonces, nada, no es que publicamos noticias por publicar, sino que tenemos un estilo de chequear, de que sea relevante, que siempre leemos prioridad que sea de la región, sobre todo, y de que aporte algo también para que la sociedad o los vecinos tengan en cuenta a este portal, como un modo o un espacio de que ellos también se pueden dar a conocer, si están innovando en algo, si están trabajando en un proyecto lindo, si están buscando un poquito más de llegada, pueden como acudir al periódico para eso, para darse a conocer y mostrar esas noticias positivas, que por ahí son mínimas, que por ahí creen que no aportan mucho a la sociedad, pero con las preguntas correctas y contando bien la historia, se puede hacer algo lindo y grande. Romina Otarola, que es la que está a cargo de la sección de deportes, Romina, generalmente el tema deportes en los medios de comunicación, ocupa mayor espacio, lo que tiene que ver con el deporte de élite, sobre todo el deporte en Capital Federal, el fútbol, la liga de básquet, el automovilismo, pero poco lugar tienen muchas veces los deportes amateurs, o la práctica del deporte por el goce personal, por el placer. ¿Ustedes cómo definieron entrarle al tema del deporte desde un lado positivo? Bien, bueno, con respecto, bueno, a mí me encantan los deportes extremos, así que los deportes extremos aparecen mucho en nuestro diario, pero también al deporte amateur, los deportes no convencionales son los que más destacamos, igualmente les damos lugar al fútbol, al automovilismo, pero más que nada nos abocamos, por lo menos yo, a los deportes que no tienen tanta discusión, más que nada, en los medios grandes que tenemos acá en Neuquén. ¿Qué deportes extremos, Romina? BMX, BMX Dirt, Snow, Skate, Roller Derby, entre otros. Claro, claro. Bueno, Mariano, tiene que ver con una actitud de vida, levantarse cada día y mirar el vaso lleno. Bueno, hay que luchar también con una audiencia que generalmente tiene mucho morbo, la foto con sangre, el accidente, la tragedia, eso atrae muchísimo. Supongo yo que ustedes están también perfilándose para el año que viene, saliendo quizá de la pandemia, más o menos, ¿qué horizonte ves para destacar? Bien, respondiendo lo primero, sí, yo creo que todos los integrantes del equipo tenemos como un perfil de ver el vaso medio lleno, tenemos un grupo, obviamente, de trabajo en donde estamos descentralizados y cada uno desde su home office, en donde compartimos todos los días, no solo las noticias que salen en destacar, sino contenido positivo que nos llena a nosotros y siempre nos empapamos de esa actitud positiva, que es lo que después se ve volcado al periódico digital, ¿no? Pero sí, como bien decías, es muy difícil traccionar las noticias cuando la sociedad está acostumbrada a mover el morbo, mover, qué sé yo, los accidentes, las cosas malas. Pero bueno, ahí es donde entra la magia de Jackie y Romy, en donde, como decían ellas, destacan cosas que otros medios no destacan. Entonces, ese es más o menos el perfil que tenemos y estamos como muy preparados para el 2021, que creemos que es lo que nos va a hacer traccionar mucho, porque mostrar algo que otros medios por ahí no muestran tanto y darle la posibilidad, como decía Jackie, como decía Romy, a otros deportes, a emprendedores, a personas que están haciendo cosas solidarias, etcétera, eso yo creo que nos va a hacer de a poco ir haciendo ese cambio social en Neuquén para que la gente pueda ver que hay muchas noticias buenas todos los días y se pueden empapar de eso. Y muchas veces hemos escuchado a lectores que nos cuentan que por ahí tratan de evitar algunas noticias porque arranca mal el día y eso nos pasa a todos. Cuando vemos algo malo nos cambia el humor porque somos lo que consumimos, es así. Tanto en alimentos, tanto en la tele, tanto en la actividad física, es así. Entonces, con destacar, queremos aportar en consumir un contenido bueno, real, de Neuquén, que cambia, cambia realmente las energías, cambia la forma de arrancar el día y estamos muy preparados para hacer un 2021 positivo. Mirá, vos sabés que como experiencia personal, aquí en nuestros programas, tanto aquí a la noche como tarde libre, los fines de semana, la experiencia de estos casi tres años es realmente muy positiva porque hemos tratado siempre de mostrar que hay otros mundos y están en este mundo. Y esos otros mundos que están aquí, que no tienen voz, que no tienen imagen, hay que ir a buscarlos y hay que incorporarlos también a esta agenda cotidiana. Tiene que ver con el trabajo de la ciencia, con el trabajo de los jóvenes, la cultura, el arte, los y las emprendedores y emprendedoras. Es decir, todas las personas que traccionan la vida todos los días, cada uno en su lugar y que no siempre tienen voz. Ponerlos en superficie es una forma también de hacer un periodismo más igualitario, más inclusivo. Bueno, algunos de estos aspectos yo creo que también pusieron de relieve en destacar, Mariano, para ese premio que estábamos viendo recién en las fotos. Sí, exactamente. Justo todos esos segmentos que mencionaste los tenemos en el diario y eso nos permitió participar del evento joven empresario Neuquino. Si mal no recuerdo, fue en el 2019, el año pasado, en donde participamos en la categoría de impacto empresarial por el impacto social, ¿no? Que generamos con las noticias positivas. Ahí justo se ve el premio, ese Neuquén muy lindo premio de parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa Joven. Y bueno, salimos premiados. Eso fue un logro gigantesco. Nos posicionó mucho en lo que son los medios de comunicación que están iniciando porque son tres años en donde somos nuevitos y lo sabemos y estamos trabajando para hacer ruido en la ciudad. Y este premio nos posicionó de esa manera, nos mostró, nos dio un poco de difusión también. Y obviamente es como una palmadita en la espalda para nosotros que todos los días estamos trabajando para lograr hacer cumplir ese premio, ¿no? hacerlo merecer y nos sentimos muy orgullosos de eso. Genial. Bueno, Jackie, te agradezco muchísimo este contacto, esta posibilidad de tenerlos y tenerlas a ustedes aquí en nuestro programa y quedar ya enganchados en mirar y en difundir esta parte positiva de nuestra vida. Sí, bueno, gracias a vos porque te llamó la atención y eso es algo súper lindo y algo que siempre nos llena como equipo. Es más, me emociona ver el portal ahí como placa en la tele y me emociona un poco porque si es un retrabajo del equipo tenemos muchas ideas, tenemos muchas ganas de contagiar, de transmitir las buenas noticias porque es verdad, como dijiste, es como un espacio para darle igualdad a varias voces, para empoderar a otras personas también de que tienen como esa voz justamente de contar y de hacer cosas buenas por el mundo, por su región, por su barrio, como varios proyectos que hemos visto, así que gracias por interesarte y gracias a todos los que están mirando, que sé que están amigos y familiares ahí. Totalmente. Así que gracias, Sergio, a vos por este espacio significa mucho. Jackie, ¿el periodismo será tu vida? Parece que sí porque me encanta escribir, me encanta conocer historias nuevas, me encanta hacer entrevistas, así que sí, espero que así sea, sé que en este momento hay como una situación muy difícil en los medios pero yo no me voy a rendir porque me encanta y nada, es como trabajar de lo que te apasiona es una cosa que no tiene precio, así que espero que sí sea mi vida. Bueno, Romina, más allá de los deportes, también la misma pregunta que le hacía a Jackie, ¿crees que el periodismo, la comunicación serán el eje de tu vida? Bueno, espero que sí, para eso estudié, me profesionalicé para poder estar dentro del periodismo y más que nada en el periodismo deportivo y bueno, ya además de trabajar en Periódico Estacar, trabajo en otro medio importante también de la zona, así que espero poder seguir metida en los medios y aportar más noticias positivas y no solo, bueno, escribir sobre deporte sino que también sobre otros rubros. Genial. Mariano, como director de Estacar, en vos a toda la gente que trabaja en este periódico que, bueno, que se llama Destacar, que sale en papel pero sobre todo que en las redes, en la virtualidad, en la página han acaparado muchísima audiencia, te quiero felicitar y estaremos en contacto. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias de verdad, en serio, por el espacio que nos brindaste, la verdad, estamos re contentos, yo estaba re nervioso porque no estoy acostumbrado a salir en tu estado, yo estoy acostumbrado a leer las entrevistas de las chicas y cuando me dijeron, Sergio nos invitó al programa, el calor, si hacían 32 grados, yo tenía 63, te digo, pero bueno, muchas gracias, en serio y seguiremos trabajando y obviamente también estaremos muy atentos a tu programa porque nos gusta y te vuelvo a agradecer, es un honor estar presente, muchas gracias. Bueno, vamos a colaborar de tanto en tanto con el contenido de Destacar, por supuesto, vos imaginate que en lo personal llevo 40 años de ejercicio de la profesión y siempre me gustó buscarle este lado, no sé si más positivo, pero al menos equilibrar, yo fui formado en la universidad donde me dijeron, la noticia es el avión que cae, no el avión que llega, con esa formación salimos a la calle y nos dimos cuenta de que había muchísimas historias en el avión que llega, que son mayor cantidad los aviones que llegan y claro, la tragedia y el golpe del avión que cae, por supuesto que es fuerte, pero por esperar ese avión que se cae, dejamos de hablar y de difundir y de mostrar todos los aviones y todas las historias que han llegado en ese vuelo. Así que van a tener aquí un aliado para destacar. Muchísimas gracias, un abrazo grande, nos han llenado de energía. Muchas gracias, Sergio, me encantaron tus palabras, te agradezco un montón. Estamos en contacto, nos hablamos después del programa. Dale. Mariano, Jackie, chau, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Así estábamos con este grupo de jóvenes que aquí en Neuquén llevan a cabo este emprendimiento periodístico para destacar, para difundir, para poner en superficie las noticias positivas, las, entre comillas, buenas noticias.